Presentes y siendo las 11.06 minutos del día de hoy, martes 26 de noviembre del año 2024, iniciamos la octava sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Toral a Jalisco, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Toral a Jalisco y sus municipios, por lo cual el señor yendo al Secretario Técnico proceda a nombrar lista de asistencia. Buenos días a todos los presentes, como lo solicita el Presidente, procedo a verificar la integración del sector empleado y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de la Ley de Compras Gubernamentales, y sus municipios, se nombra la siguiente lista de asistencia. Presidente del Comité, Maestro Iván Antonio Peña Rochas. Presente. Bocar, Noemí Adelina Barajas Velasco. Presente. Bocar, Isisio Sumayla Teagüe Guadalito. Presente. Bocar, Maestro Alfonso Alvera Huerta. Presente. Bocar, Licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Bocar, Licenciado Fernando Ávila Castañeda. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá y Bocar, Ángela Bancano Muño. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Bocar, Licenciada Otoño Vizcaro y John González. Representante del Consejo de Desarrollo Guadalito de Jalisco y Bocar, Licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Bocar, Licenciado Raúl Flores López. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Jalisco y Bocar, Licenciada Silvia Yacalín Martín del Campo, Partida. Secretario José Alfredo García Trejo, presente. Y representante del Órgano Interno de Control y César Daniel Hernández. Presidente. Presidente, le informa usted que se encuentran nueve integrantes, siendo esta la mayoría, existiendo un cuórum legal, por lo que se declara formalmente abierta la presentación de trabajo. Viene existiendo un cuórum legal, le pido al señor Secretario que dé la orden del día propuesta, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de cuórum legal. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de fecha miércoles 13 de noviembre del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha viernes 15 de noviembre del año 2024, verificada a las 11 horas. Quinto, aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-001-2024 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-002-2024 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-003-2024 para la adquisición del servicio de actualización cartográfica multifinalitaria para el municipio de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-002-2024 para la adquisición del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LP-TJ-002-2024 para la adquisición del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sexta sesión extraordinaria de fecha miércoles 13 de noviembre del año 2024, así como el acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha viernes 15 de noviembre del año 2024. Dichas actas fueron enviadas por correo electrónico día 25 de noviembre y representa cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omita la lectura de la misma y de igual manera les pregunto si son de aprobarse. Para ello les solicito que los que estén por la firmativa sigan se manifestando levantando la mano e instruye al Secretario Técnico para que informe y registre el sentido de los votos. Presidente, el informe se encuentra con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Y continúen con la orden del día, secretario. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día que tiene que ver con la aprobación de las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación, licitación pública nacional número LP-T-001-2024 para la adquisición del Seguro de Vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá. Licitación pública nacional número LP-TJ-002-2024 para la adquisición del Seguro para el Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá. Licitación pública nacional número LP-TJ-003-2024 para la adquisición del Servicio de Actualización Cartográfica Multifinalitaria para el Municipio de Tonalá, Jalisco. Bien, todo es que los documentos que referencia fueron circulados con antelación a cada uno de los integrantes de este comité. Les consulto si hay que aprobarse en lo general y en lo particular las bases de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación. Licitación pública nacional número LP-T-001-2024, licitación pública nacional número LP-T-002-2024 y licitación pública nacional número LP-T-003-2024. Por lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sigan a señorita estando levantando la mano y instruye al secretario técnico para que le quise e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe usted que se cuenta con siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Para dar continuidad al sexto punto de la orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si alguien quisiera hacer uso de la voz. ¿A un integrante del comité quiere hacer uso de la voz? Bien, Presidente, le informo que no hay intervenciones. Para el saludo del séptimo punto de la orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día miércoles 4 de diciembre para la presentación y apertura de la propuesta técnica y económica de las bases antes referidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a revisar la clausura para lo cual le sea del uso de la voz al Presidente. Bien, expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la octava sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales en Agenaciones y Contratación de Servicios de Torrena Jalisco siendo las 11 horas con 12 minutos del día de hoy, martes 26 de noviembre del año 2024. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y ahorita se está.